¡Vamos! ¡Vamos equipo! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! Seguro…? La habla… Miren buenos pases… Dale! Dale… Pase, Dale! . ¡Llega a Jena de vuelta! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Muchoso! ¡Que le pide! ¡Ále! ¡Ale! 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 ¡Venga! 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 ¡Bien! 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 ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Eee! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Listo en algo! ¡Listo! ¡Listo en algo! ¡Paso! ¡Paso! ¡Gracias! ¡Listo, listo, al malante! ¡Ale! 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 ¡Al espacio libre! Va a ir fuerte derecho ahí donde está ella ¡Vamos! 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 Que no pueda, tiene que no pueda. ¡Ale, flaca! ¡Dale para adelante! ¡Ale, flaca! ¡Para adelante! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el balón! ¡Bien! ¡Aquí está el balón! ¡Aquí está el balón! ¡Vale, mata la puta! ¡Aquí está el balón! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Aquí está el balón! ¡Déjate! Adelante, 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 adelante. ¡Adiós, adelante! ¡Adiós, adelante! ¡Por el otro lado! ¡Llévate los brazos! ¡Salvues! ¡Listo! Limpio, limpio! ¡Adiós, apoyo! ¡Alto! Con el lado de lanzamiento, los brazos arriba. Listo, brazos arriba. Tranquila. Ingrid, acá. Ingrid, acá, ¿quién va? ¡Habla! 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 ¡Habla el pido! ¡Empuca! 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 ¡Bien! 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 ¡Habla! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Fuerte! 1, 2, 3, 3, 3, 4. 3, 4. Fumina la pierna, fúcalame la pierna, fúcalame loco, fúfalem. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 2. Difícil, ¡fúcalame loco, fíjate! ¡Fúcalame loco, fíjate! ¡Fúcalame loco! ¡Gracias! ¡Los gr�os! ¡Hála loca! ¡Ála loca! ¡Hála loca! ¡Los grbers! Vean lo que hay! ¡Cambio! 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 ¡Dale, dale! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Al doble! ¡El doble, el doble! ¡Por delante de la que es! ¡Sigue! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Brazos, niñas, brazos! 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 ¡Brazos, 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 brazos! ¡Igual! ¡Bahmm! ¡Brazos, brazos! ¡Brazos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, acá! ¡Háblalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mirac,有人! ¡Gracias! ¡Ale, acércate! ¡Cállate, López! ¡Ale, acércate! ¡Un bloqueo! Lo salen! El gol completaron. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!